En este vídeo queremos mostrarle algo que me emociona muchísimo y que siento que nos va a aportar un montón al canal. El mejor drone que puedes comprar si eres un principiante, un DJI Mini 2 SE. En este vídeo vamos a ver su unboxing y vamos a ver tomas reales hechas por este drone. Vamos a dar detalles en general que necesitas saber y adicionalmente vamos a hablar de los dos accidentes que hemos tenido con este hasta ahora y cómo casi lo perdemos. Así que sin más comencemos con el unboxing. Y así nos llega nuestro drone DJI Mini 2 SE. Este es un drone realmente pequeño el cual es compatible con teléfonos Android y iOS. Vamos a ver realmente qué tiene dentro esta caja. Así que nada, vamos a quitarle el sello y vamos a ver nada más abrirlo, vamos a ver el drone como tal. Vemos lo pequeñito, pequeñito que es. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Vamos a ver qué nos trae por aquí. Tenemos esta cajita en donde están los manuales y algunos cablecitos. También lo vamos a ver más ahorita. Y el control como tal. Vamos a ir abriendo cada una de estas cosas para poder verlo más a detalle. Comenzamos con el drone como tal. De 249 gramos vemos lo pequeñito y ligerito que es este. Le hace total justicia a su nombre Mini. Vemos cómo cabe perfectamente en la palma de mi mano. Este fue lanzado en marzo del 2023, lo que lo hace bastante reciente. Vamos a ir quitándole las pegatinas que tiene para poder ir abriéndolo y ver cómo es. Vamos a voltearlo por aquí y vamos a ir sacando las paticas donde tienen las hélices para poder volar. Vamos a ver por aquí tenemos el compartimiento en el que va la batería y vemos que de por sí ya tienen la batería dentro. De este lado también tiene un puerto USB-C para carga y la ranura para la tarjeta microSD. Vamos a seguir quitándole las pegatinas, ahora en este caso del protector del gimbal, siendo el gimbal esta cámara estabilizadora que tienen los drones. Ahora ya el drone así es como se vería al momento de despegar. De esta forma es que lo utilizaríamos. Vamos a ver ahora el control que trae y es que con este control es que podemos pilotar como tal el drone. Vemos que tiene varios botones de acción como también el espacio especificado para los joysticks para poder manejar correctamente el drone. Vemos que arriba también tiene algunos botones para funcionalidades relacionadas a la cámara y por debajo tiene las palanquitas para los joysticks. Estos se pueden enroscar de manera muy sencilla para poder así pilotar el drone. Ya con esto listo vemos que arriba del control tenemos un espacio como tal que es para poder colocar el teléfono y es que la pantalla para poder ir viendo la cámara del drone va a ser nuestro teléfono conectado a este control. Por defecto en el control viene un cable lightning para iphone, más sin embargo ya abriendo esta cajita con los manuales tenemos bueno unos destornilladores que también nos van a ser útiles para cambiar las hélices y por aquí tenemos son los cables micro usb y usb tipo c para tener la mayor compatibilidad posible con distintos teléfonos. Adicionalmente también tenemos un cable usb c con la finalidad de poder cargar el drone y también cargar el control remoto del mismo. Por aquí también trae unas hélices de respuesta que deberá ser súper útil y necesario. Destacar que esta es la versión estándar del drone, hay otras versiones que traen más cositas. Siguiendo el manual podemos instalar la aplicación para poder manejar el drone el cual es súper útil. Más allá de sólo mostrarte lo que se está viendo en el drone también te da ayuda siempre que te van a permitir poder manejar el drone de manera segura. Actualmente esta versión del drone tiene un precio de 299 dólares lo cual lo convierte en el DJI más barato y es por esto que me parece en parte la ideal para un principiante ya que las facilidades y ayudas que nos da la aplicación de DJI para los drones de verdad que es súper súper útil y te va a ayudar bastante cuando estés comenzando en este mundo. También adicionalmente hay algunos accesorios que te recomiendo también comprar. Voy a dejar en los links tanto del drone como de todos los accesorios que vamos a ver en este vídeo en la descripción de este mismo. Así que algo indispensable que no trae esta versión del drone es una tarjeta micro SD que obviamente es necesaria para guardar los vídeos en ella. Con 128 GB vas a tener más de 8 horas de grabación en la máxima calidad de este que es de 2K. Otra cosa indispensable es una batería adicional ya que estos dan 31 minutos de autonomía. 31 minutos que ya he podido comprobar y el cual es un tiempo estándar para estos drones. Otro accesorio súper útil no obligatorio pero sí muy útil son estas paticas que se pone debajo del drone para poder elevarlo un poquito más. Esto con la finalidad de que al momento de despegarlo puedas evitar cualquier piedrita, cualquier gramita, cualquier cosita que pueda afectar las hélices durante su despegue. Aquí estos se colocan a presión y queda bastante bastante firme. Aquí podemos ver al final cómo queda ya con las paticas puestas. La verdad es súper útil más no indispensable y no es indispensable ya que este tipo de drones también es muy común despegarlos desde la mano. Tú puedes colocarlo en tu mano y desde aquí hacer el despegue como también puedes hacer el aterrizaje directamente en tu mano, evitando así también que cualquier cosa pueda golpear las hélices. Algo que recomiendo un montón es un estuche en el que puedas colocar tu drone ya que si vas a tener una batería adicional ya que si vas a tener distintos cables ya que si vas a tener otros accesorios pues es un lugar ideal para poder guardarlo. Adicionalmente este también trae unas gomitas que nos van a ayudar más todavía en cuidar nuestro drone. Recuerda que donde cumple todos estos productos los estoy dejando en la descripción del vídeo. Entre las cosas que tiene este drone que es ideal para los principiantes son las ayudas que nos da la aplicación como tal del drone que están disponibles pues para cualquier DJI pero este al ser el más barato pues es algo a destacar y es que nos va a avisar cuando estemos en zonas en las que no podemos volar como por ejemplo cerca de un aeropuerto en un rango de cinco kilómetros para ser más precisos con este. También nos mostrará por ejemplo si estamos volando demasiado alto más allá de 120 metros el cual ya no es legal y para lo que se necesita un permiso. Adicionalmente tiene la funcionalidad de vuelta a casa en el caso de que se pierda conexión con el drone lo cual es súper útil entre otras funcionalidades que te ayudarán un montón si estás comenzando en este mundo. Este drone también cuenta con tres modos cine normal y sport siendo el cine el más estable de todos para hacer tomas increíbles el normal que es una velocidad decente y el sport que es para poder ir mucho más rápido llegando hasta velocidades de 47 kilómetros por hora. También es un drone con mucha resistencia ante golpes y también mucha resistencia al viento con sensores para evitar golpes solo en la parte inferior y para así poder aterrizar mucho mejor. Hemos podido comprobar lo resistente que es ya que ya en su primer primer vuelo nada más chocamos de lleno contra una pared de concreto así que recomendación volarlo en espacios abiertos sobre todo cuando estén comenzando. Y otra recomendación hacerle caso a las cosas que te dice la aplicación ya que en este caso me había dicho que estábamos en un ambiente con mucho viento y yo aún así quise volarlo y todo iba bastante bien hasta que un brisotón lo llevó literalmente contra la pared haciéndome chocar contra una montaña y casi casi perdiendo el drone en el río. Aquí podemos ver cómo quedó con algunos rascuños más sin embargo todavía funciona perfectamente. Destacar que se ha manejado en varios escenarios con mucho viento solo hay que tener mucha más precaución y estar pendiente de no estar cerca de ningún objeto para así poder evitar este tipo de sustos. Me gustaría añadir también que este drone puede alcanzar una distancia de más de 8 mil metros lo cual es increíble lo que sí es que no lo recomiendo volar tan lejos ya que por temas del alcance de la batería si lo llevas a una distancia muy lejana es muy probable que no lo puedas traer de vuelta. Para finalizar si les digo que estoy súper encantado con este drone que su funcionamiento ha sido de 10 de 10 y que nos ha regalado tomas increíbles como la que estamos viendo en pantalla ahora mismo. Aquí les voy a dejar un par de tomas más y si tienen cualquier duda o cualquiera pregunta nos pueden preguntar en los comentarios si les ha sido útil este vídeo no olviden darle pulgar arriba suscribirse y nos vemos en otro vídeo hasta luego en el vídeo y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video